Si pones dos depredadores alfa en un valle, al poco tiempo solo habrá uno. Hey hey, aquí estamos para un nuevo capítulo de. Hey hey, que pasa godzilones, hoy estamos aquí ya que hace unos días se ha liberado el primer trailer oficial, de la nueva película del rey de los monstruos, que llegará este 3 de noviembre a japón, y el 1 de diciembre en estados unidos, en formato IMAX y 4DX, Godzilla minus 1, la nueva propuesta y encarnación de nuestro querido lagarto radioactivo, esta vez de la mano de Takashi Yamasaki, el cual fue el responsable de también dirigir el corto de Godzilla, The Raid y el principal responsable de la aparición de Godzilla en la cinta de 2007, Always 2, así que bueno, comenzaremos a analizar de una vez ya que estoy emocionado, así que sin más dilación, comencemos con Gojira, minus 1. El trailer comienza con el clásico logo de Toho, que no veía desde Shin Godzilla, pero bueno, automáticamente vemos unas tomas de gente desesperada y asustada huyendo y corriendo por las calles, mientras se nos pone una conversación en off, en la cual se dice y cito, que es esto, no lo sé, es algo grande, y pasamos a ver a un actor japonés con un benda en la cabeza, observando por su costado muy cansado y al parecer algo asustado, mientras vemos que detrás de él se encuentran escombros en un ambiente bastante desolador a ser verdad, y después vemos unos conductores de un tren gritando de miedo, solo para ver como Godzilla lanza el tren por los aires, cayendo en lo que parecen ser unas vías en construcción, la pantalla pasa a ponerse en un color negro total, y vemos que aparte de que esta película es dirigida por Takashi Yamazaki, también es el encargado del VFX, o en palabras más descriptivas, los efectos especiales de esta película, que no se ven nada mal, ha alcanzado a ver en este trailer, no los veo tan cabrones como por ejemplo los de Shin Godzilla, pero bueno, de fondo se escuchan las clásicas pisadas de Godzilla y pasamos a una toma épica en la cual observamos como, la cabeza de Godzilla se alza y sobresale de una nube de polvo que lo rodea, probablemente hecha por la destrucción de los edificios entre otras cosas las cuales Godzilla va a destruir en este entrega, o incluso podría ser una bomba, aunque eso ya lo veremos más adelante, después vemos una mujer que observa la silueta completa de Godzilla, mientras dice y cito, eso es Godzilla, y pues esto puede que suceda después de la revelación de que Godzilla existe y por eso ahora todos saben su sobrenombre de Godzilla, o tal vez esta mujer ya había descubierto a Godzilla desde antes, algo parecido a lo que pasa con el profesor Goromaki en Shin Godzilla, pero bueno, está como dije observa la silueta de Godzilla, dándonos una mejor vista de como se verá en la película final, y no se si es un tren, tal vez el antes visto que Godzilla destrozo y lanzó, o tal vez sea su simple casa, algo también a destacar es que Godzilla no se ve tan grande como en otras encarnaciones, ya que aunque esté lejos, sería difícil verlo desde una ventana, así que yo creo que este Godzilla, tratando de hacer un homenaje al original del 54, tal vez y mira lo mismo que este, o sea 50 metros, aunque solo es una suposición igualmente. Y después rápida y épicamente, vemos la escena que ya habíamos visto desde del teaser, en la cual Godzilla atrapa con sus mandíbulas al tren, solo para probablemente después lanzarlo como vimos en unas escenas anteriores, acá pasamos a ver un conjunto de escena que en su par, conforman básicamente escenas de destrucción de nuestra lagartija favorita, ya que inmediatamente vemos como este Godzilla si usará su cola para atacar y destruir objetos, algo que no se veía desde la trilogía anime de Netflix, pero bueno, vemos como con esta derriba un edificio entero mientras la gente corre huye a unos metros, así que probablemente en esta escena en específico Godzilla se vaya a cobrar cientos de víctimas, pero bueno, después vemos, una escena similar, ya que igualmente vemos a la gente corriendo y huyendo por la calle, mientras que Godzilla está detrás, solo que esta vez este se encuentra caminando que el suelo no resista y se agariete y se levante, siendo la única encarnación que he visto que ocasione esto, aumentando película, igual, al ver la escena de la pisada vemos como la gente vuela por la fuerza del impacto, así que por si no fuera obvio, aquí Godzilla también se va a cobrar bastantes víctimas. También vemos como por todo el desastre, la masacre, y la destrucción que está ocasionando Godzilla, los edificios se parten por la mitad, y gente que intentaba refugiarse en la cima de estos igualmente no se salva, cayendo junto al edificio en cuestión a una muerte segura, después vemos a este personaje que ya vimos antes, corriendo con Naseño que está viendo a Godzilla desde la ventana, junto a la multitud despavorida que vimos en la toma pasada igualmente, tal vez y estos vayan a ser los protagonistas pero no se, luego vemos esta misma escena desde otro ángulo, ya que vemos desde arriba como la gente corre al lado de los gigantescos pies de Godzilla, también vemos unos carros de la época abandonados, dándonos a entender sutilmente que es tanto el miedo que infunde Godzilla en esta gente, que son capaces de dejarlo todo con tal de salir con vida, ellos y tal vez su familia, pero bueno, dejándonos de reflexiones fumadas, después vemos una fuerte explosión al centro de la toma, mientras que levanta una gran nube esta bomba está aterrizando justo enfrente de Godzilla, siendo detonada posiblemente con la finalidad de matarlo a él, también vemos a la gente del pueblo nipón, la cual se encuentra en shock de ver como otra bomba, que en concreto no se si es atómica pero posiblemente si, es detonada en su territorio natal, también vemos como la nube de polvo y la onda expansiva de la explosión está por alcanzar al pueblo japonés, después vemos las escenas las cuales me hacen pensar que efectivamente se trata de una bomba atómica, ya que vemos como los edificios literalmente vuela destruyéndose, y al menos yo, dudo que Godzilla lo haya causado, así que aparte de que están justo puestas después de esta escena, probablemente lo que estén detonando sea una tercera bomba atómica con el objetivo de acabar con Godzilla. Bueno, cambiando de escena vemos nuevamente un texto el cual dice y cito, post guerra, cuando Japón lo perdió todo, y pasamos a ver la escena del edificio del reloj partido por la mitad mientras que por detrás de encuentran la calle sarrazadas, destruidas y llenas de escondros, lo cual hay de dos, tal y vez sea destrucción causada por el mismo Godzilla, o tal vez por la bomba atómica que vimos que lanzaron antes nuevamente en territorio japonés, pero bueno, después otro texto el cual dice y cito, front 0 to minus, de 0 a menos, haciendo referencia al título de esta nueva película, ya que como dije, lleva por nombre, Godzilla minus 1, o menos 1, así que si de por si Japón ya se encontraba en ceros después de la caída de las bombas de Hiroshima y Nagasaki respectivamente, la aparición de Godzilla llevó al país a menos 1, pero bueno, ahora pasamos a ver un barco, al parecer militar o en general guerrillero, ya que vemos a bastantes personas al parecer mientras que por debajo de este, sumergido en el agua pasa la silueta de Godzilla, escena que me recordó bastante a una que aparece en Godzilla 2014, más concretamente en la escena de la primera aparición de Godzilla en Honolulu, Hawaii, pasando por debajo de los portaaviones en los que se encontraba el Dr. Serizawa, pero bueno, eso sería algo a destacar, ya que todo el avance se me ha asemejado a distintas tomas del Monsterverse, más específicamente de Godzilla del 2014, lo cual me agrada, ya que como he dicho en vídeos pasados, Godzilla del 2014 me parece una buena película, y si esta película es parecida probablemente me agrade bastante, pero en caso de que el director Takashi Yamasaki no solo se haya inspirado de la mencionada 2014, sino que también del resto del Monsterverse sinceramente me preocuparía más, ya que como ustedes también saben, no es que el Monsterverse así completo me agrade mucho pero bueno. Luego vemos a lo que creo es el mismo personaje que vimos antes, al parecer lastimado observando algo sorprendido, y ese algo puede ser desde la bomba atómica, o el mismísimo Godzilla, quien sabe, también vemos que se encuentra en lo que asemeja ser una especie de isla o islote, ya veremos de que se trata esto en la película, pero bueno, después alguien en off dice y cito nuevamente, why were we called out here, en español, porque nos llamaste aquí, y vemos lo que parecen ser una serie de cadáveres tumbados en lo que parece ser el mismo islote antes mencionado, también vemos otra silueta la cual observa los cuerpos, siendo probablemente el personaje antes visto, así que si, yo creo que está viendo los cadáveres y no a Godzilla otra cosa, pero bueno, después vemos el mismo barco que vimos antes en la toma en la que Godzilla pasa por debajo de este, y vemos a un militar gritando mientras se sostiene de algo, sobre por qué grita, creo que es más, y pues esta escena lo más revelador que nos dice es que efectivamente era un barco militar, pero bueno, después una pantalla blanca con el logo del gobierno de los estados unidos, diciendo arriba, estos microfilms son propiedad del gobierno de los estados unidos, así que probablemente estados unidos tenga mucho que ver en el caso Godzilla, ya sea viéndose embarrados por el desastre, involucrándose en la aniquilación del monstruo, o incluso siendo los responsable de crearlo, y tal vez tratar de ocultarlo al ojo público. Ahora pasamos a ver una escena de una conferencia, parecida a la que tuvo Ford Brody y el doctor Serizawa en la ya dicha Godzilla 2014, aquí dice y cito otra pinche vez, the government is not telling the public, somebody got to do it, en español, el gobierno no le está diciendo al público, alguien tiene que hacerlo, así confirmando que efectivamente, ya sea el gobierno japonés o el americano está encubriendo la existencia de Godzilla al público, pero bueno, vemos otra toma de los mismos barcos guerrilleros de la vez pasada, pasan flotando en dirección contraria sobre el agua, respecto a si esta escena está conectada con la del barco anterior y Godzilla pasando por debajo, pero probablemente si, y luego vemos a la misma gente que se encontraba en la conferencia que al parece era en el barco este gritando, probablemente ante la aparición de Godzilla o de la caída de la bomba como dijimos, luego vemos al mismo personaje de la venda en la cabeza al cual le apodaremos el vendado para que no haya confusiones, parecer de impotencia, mientras vemos como por detrás hay un montón de escombro, tal vez y sea por ver todo el desastre que Godzilla ocasionó, o porque en uno de los ataques de Godzilla la otra china que vimos que iba con este men haya muerto, pero no se, mucha especulación, pero bueno, después vemos, a alguien apuntando en un mapa con su dedo, el porque, yo especuló que sería en la conferencia que vimos antes, y tal vez estén marcado el lugar en donde se encuentre Godzilla o algo así, algo que igualmente me recuerda a 2014, en la escena en la que los soldados están planeando el salto ojalá que después vemos en la película, pero bueno, continuando, después y bajando la velocidad a la toma, vemos como Godzilla destruye con su mano un barco por la mitad, probablemente uno de estos barcos guerrilleros que vimos antes, y luego nuevamente bajando la velocidad vemos como está uno de estos barcos otra vez, y es atravesado por un gran rayo que proviene desde debajo del que se trata del aliento atómico de Godzilla, que al parecer se parecerá al aliento atómico visto en la era Eisei y milenium, ya que al más mínimo contacto con algo este explota, aquí pasando lo mismo, pero bueno, después después vemos a un japonés llorando huyendo algo, que por la iluminación sabemos que es algo que se está quemando, mientras que una voz en off dice, ever you need it, en español todos están muertos, solo para pasar a ver como un barco destruido se encuentra hundiéndose en el agua, probablemente el que Godzilla atacó anteriormente, que es segundo por lo que creo son dos barquitos más pequeños, pero bueno, pasamos a ver a una señora regañando a uno ahí diciéndole que es una desgracia, mientras vemos que por detrás hay un montón de escombros, el wey este tiene uniforme militar, así que tal vez la señora le reclame porque estando en el ejército no pudo hacer que Godzilla no destruyara lo que tal vez fuera su casa, pero como dije antes, pura especulación mía, después vemos, cayendo en la ciudad, aquí pues es obvio que es obra de Godzilla, aunque queda ver si lo lanzó con sus manos o con su boca, como vemos que al parecer hará con el tren, continuando, ahora vemos, un japonés al parecer moribundo, que no se si sea el mismo de antes, el cual dice, ese monstruo nunca nos perdonará, así que al parecer Godzilla está arremetiendo contra Japón como una especie de venganza, sobre que le habrán hecho, pues quien sabe, la pantalla se vuelve a poner en negro y vemos un texto el cual dice, survive and fight, en español, sobrevive y pelea, y vemos una toma en la cual nos es posible observar a Godzilla, al parecer saliendo del agua, mientras que vemos como se lleva barcos, posiblemente los chingados guerrilleros en su camino, así viendo el logo de esta nueva entrega no sin antes ver esta escena en la cual Godzilla se encuentra rugiendo y también todo madreado rodeado por una nube de polvo, y como es posible que sea por la sea en la escena que observamos antes ya que la iluminación es parecida, ahora si terminando el trailer con la fecha de estreno en los estados unidos siendo el primero de diciembre y con los datos de que se exhibirá también en imax y en 4dx. Y pues eso sería todo respectivamente, espero que el vídeo les haya agradado bastante, les agradecería bastante si dejan un like y una suscripción y ya de paso activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo, ojalá vernos muy pronto con un vídeo nuevo, y sin nada más que decir, sigan sintonizados.